La verdad que sí, hoy hacemos una renovación de mandato, bueno, dos años más al frente de esta gestión, que hace un par de años que venimos trabajando, siempre con las mismas ganas, con la misma fuerza desde el primer día. Bien decía vos, con proyectos que tenemos presentados, con anhelos que queremos resolver, con anhelos históricos que se han presentado y que venimos gestionando y que venimos trabajando para poder llevarlo adelante. Una es el gas natural, la cruvaca y el gas, que son servicios básicos que necesita una localidad para un desarrollo tanto industrial como urbano. Así que bueno, renovar la confianza, seguir trabajando. Han pasado dos años muy duros, lamentablemente no hemos podido tener el apoyo ese que uno necesita del gobierno, pero estamos frente a una situación de que uno no desconoce, que sabe que la pandemia ha pegado y que la economía también. Pero bueno, seguiremos con estos desafíos, seguir insistiendo, tratando de que lleguen a buen puerto las gestiones que venimos haciendo y bueno, darle mejor calidad de vida a nuestra gente de Sacré-Masauce. Además de estas importantes obras, constantemente hay un apoyo hacia el deporte y ya se están preparando para vivir la nueva temporada que se viene, ya están acondicionando la pileta, que es muy importante para todos los vecinos. Sí, más allá de los proyectos importantes que son los fundamentales que te he nombrado, también nosotros nos hemos dejado de llevar horas adelante en infraestructura, tanto en lo vial como en lo urbano, porque bueno, hemos hecho no solamente cordón punete y repiados, sino también hemos llevado adelante asfalto, pero también hemos hecho una renovación de casi todos los espacios públicos y edificios de esta comunidad. Se han hecho obras importantes, hemos dado una impronta a este predio del polio deportivo, como vos decís, nosotros el 8 y el 9 de enero tenemos el volei playero, que es un hito dentro de la provincia, hemos instalado una fiesta del deporte, que es su máxima expresión, con muchísimos jóvenes de todo el país que se acercan a esta comunidad, entonces son cosas que también alientan a seguir trabajando y fomentar el deporte, la cultura, la educación, que fueron los pilares desde el comienzo. Nosotros apostamos muy fuertemente a la cultura y la educación y sobre eso empezamos a trabajar a través de proyectos que incluyen a toda la comunidad. Lamentablemente, San Carlos Monsauce tiene otra impronta, no es una comunidad que se base en muchos recursos, siempre es doble, siempre es el esfuerzo, siempre es mucho más duro, pero bueno, siempre le hemos dado un norte y siempre tratando de mejorar la calidad de vida, así que bueno, despacio pero sin pausa, tratar de que este barco siga su común. Bien, Dani, como proyecto de aquí a dos años, ¿hay algo que se quiera anunciar o concretar o se va a seguir como bien mencionaba con estas obras que son de gran relevancia, como es el área industrial, las cloacas, el gas, o ya hay proyectado algo más también? Bueno, nosotros, esos son proyectos básicos que son necesarios para la comunidad, nosotros seguimos gestionando, volvemos puertas, buscamos toda la alternativa que podamos tener para poder generar y que de una vez por todas acompañe la provincia o la nación a una comunidad que la necesita históricamente, una localidad antigua de 196 años, y que es necesaria para todas las comunidades, que son necesarias porque no todas las comunidades tienen los mismos recursos que otras ciudades, y otros pueblos con mucho más desarrollo industrial, tecnológico, lo que vos quieras aportarle a cada una de ellas. Nosotros estamos muy lejos todavía de eso, pero sí con muchas ganas, con mucho empuje, y con mucha decisión política para llevar adelante eso. Trabajamos muy fuerte para direccionar obras públicas a todo el desarrollo del pequeño pueblo que tenemos, por eso te digo, cuesta, golpeamos puertas, acá hay cosas que todavía faltan llevar adelante, y bueno, como te decía antes, despacio pero sin pausa, tratar de llegar a todos, que es muy difícil llegar a todos, pero que lo intentamos seguro. Bien. También con una impronta navideña ahora, porque han utilizado para poder decorar la localidad todo lo que tiene que ver con reciclables, y además invitando a la comunidad que decore su casa y le van a dar a quienes desean los más votados bolsones navideños, así que también es una forma de motivar en estas épocas en donde, como decíamos, se viene de dos años muy duros, generar estas pequeñas acciones también ayudan, porque motiva a que la gente, bueno, quiera vivir el espíritu navideño de otra manera, ¿no? Sí, seguramente. El espíritu navideño lo transformamos en esto que vos estabas comentando, pero también tratar de fomentar el reciclado, que eso es un poco la dirección de estas circunstancias. El reciclado no solamente con los adultos, sino con un montón de mujeres y niños que se han acercado a trabajar y hacer cositas para adornar su comunidad, nos pone muy contentos, porque, bueno, hoy ellos lo pueden ver en los lugares públicos donde, bueno, están expresados no solamente en el arbolito de Navidad, sino también en otras figuras que van a ir adornando la localidad. Así que, bueno, es un poquito de todo. Agradecerle a todos los que colaboran con esta comunidad, mi comisión comunal, los empleados de la comuna, las chicas de las oficinas, y todo el montón de gente que, la verdad, que se suman al esfuerzo, que lo hacen desinteresadamente y que a veces dejan cosas de su familia para acompañar, no solamente en mi gestión, sino también porque tienen otra realidad de una comunidad que necesita despegarse, necesita mostrar que estamos dentro de esta provincia invencible y que, bueno, nosotros queremos también tener un lugar dentro del departamento, de un departamento tan pujante como el de Las Colonias. Así que, bueno, en este bagaje de gente que trabaja desinteresadamente por mi comunidad, les quiero sumamente agradecer por estar acompañándonos.